Ay ven acá, casi miro no llores, ven mi negrito no te pongas a gritar Ay ven acá, casi miro no llores, ven mi negrito no te pongas a gritar Dame un besito, dame un abrazo, que yo sin ti me hago pedazos Dame un besito, dame un abrazo, que yo sin ti me hago pedazos Di que me quieres, no me tires al olvido, que yo te quiero con todito mi cariño Cuando te veo, cuando te miro, me lleve el diablo por un suspiro Cuando te veo, cuando te miro, me lleve el diablo por un suspiro O sea Allí en la sierra y en la loma y escondido Te encontré un día todo triste y afligido Allí en la sierra y en la loma y escondido Te encontré un día todo triste y afligido Te dije vida, corazoncito Dame un abrazo, dame un besito Te dije vida, corazoncito Dame un abrazo, dame un besito Baila, ossa 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 Gracias.